Ok, hoy domingo, lo que se le conoce como el primer día de la semana, por lo general, anteriormente yo no planificaba nada, no hacía nada, no me levantaba tarde y no hacía nada, pero fíjense que he aprendido de que tengo que planificar mi semana, estoy aprendiendo ahorita a planificar mi semana y cuando digo planificar mi semana no hablo de mis situaciones laborales como las reuniones que voy a tener, los informes que tengo que entregar, los correos que tengo que enviar y ese tipo de cosas, eso no, sino planificar mi planificación personal, lo que voy a hacer durante la semana, qué voy a comer en esta semana, cómo voy a cuidar mi cuerpo, estoy planificando eso, también estoy planificando qué voy a leer, qué libro voy a leer o qué conferencia voy a asistir, qué seminario voy a asistir o en YouTube voy a ver alguna capacitación sobre algún tema en el cual esté luchando en el trabajo o me voy a reunir con una persona experta en cierto tema en lo cual necesito educarme. No sé, el otro día tuve tenido un problema con algo que le llaman, en manufactura le llaman Six Sigma y me reuní con una persona experta en eso y en, digamos, en una hora prácticamente esa persona me explicó un libro de Six Sigma que era como de 500 o 700 páginas y ahí esa persona me lo explicó en una hora, me dio resumen, verdad, porque no me puede dar todo el libro en ese tiempo. Pero bueno, estoy trabajando en eso porque los domingos tiene que ser para planificar mi semana. Ahorita mismo ya planifique mi semana antes de salir de la casa, papel y lápiz en mi agenda, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que no voy a hacer y cómo voy a hacer para mejorar esta semana que viene.